Martín Insaurralde junto a Intendentes Bonaerenses participó en el Día de la Lealtad del lanzamiento de un plan de obras que realizó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Intendente, participando de una reunión con la Presidenta de la Nación. Sí, participando este 17 de octubre histórico. Para nosotros, para quienes trabajamos en el peronismo de la Provincia de Buenos Aires, de la Argentina, ver que festejemos un día así de la lealtad, trabajando y resolviendo los problemas de los ciudadanos en este trabajo que nos va haciendo con el Ministro De Vido en estos dos meses de trabajo. Bueno, hoy hemos concluido una gran etapa. La Presidenta nos ha dado las indicaciones de trabajar y resolver rápidamente los problemas para solucionarle a la gente mediante las obras públicas que hemos trabajado con los equipos técnicos.